Hoy es un circo, un circo de época. Es una pareja que se compromete en el ambiente de circo. Es uno de los temas que además a mí me ha gustado siempre. Me encantan los payasos, me encanta el circo. Entonces la idea está muy divertida. Entonces ahí estamos pintando y haciendo taburetes y montando esto un poco. Se hizo un trabajo con la directora de arte, con Silvia, muy chiva, en el que le dimos un poco como de forma a la estética de la foto. Crear cosas, digamos, como la diana, donde se tiran los cuchillos, transformar el espacio de la sala en un circo. Y trabajar de manera muy cautelosa para que todos los detalles estén bien cuidados. Y allá, con esa que llegamos con taburetes. A verte, a verte, a verte la luz. Y esto, y esto. La idea de la boda va con el tema circense. Pero como circense vintage, algo así como más antiguo. Bueno, les seducía mucho desde el inicio. Ellos tenían bien claro para dónde querían ir con la foto. Y me venió a proponer el circo clásico. Yo en algún momento de mi vida estuve hasta en un circo callejero y Karina por el asunto del teatro. Entonces, este, el circo era como la mejor, la mejor temática. La temática, la forma de trabajar siempre es muy abierta. Entonces, puedes abordar el trabajo siempre desde diferentes partes. El resultado que queremos dar siempre es alto. Entonces, siempre estamos tratando de mantenerlo. Todo el mundo estaba como muy contento trabajando por la foto. Y eso es muy bonito para uno, porque ve que no solo uno le pone amor a la foto, a que salga bien, sino uno siente el apoyo de todo un equipo que quiere que la foto se vea bien, que uno se vea bien. Pero eso es lo maravilloso. Que corres y corres y corres a conseguir. Yo le decía a Karina que es como una fiesta, ¿verdad? Yo dije, wow, esta hora es más de lo que me esperaba. Y cuando vi el escenario donde íbamos a estar, me intimidó muchísimo más. En ningún momento me sentí como incómodo o como que no era lo mío. Yo me acuerdo de pinturas que tenía mi abuelita en la casa, que ahora están en la casa de mis papás y es cosas que uno recuerda año tras año. Incluso hablábamos que esta foto, cuando la guindemos en nuestra casa, va a empezar a formar parte de nuestras vidas y todo el mundo va a empezar a verla. Y va a llegar un momento en el que vamos a tener que heredarla a alguien. Entonces incluso ese elemento importante que conlleva tener una foto impresa, nos gusta un montón porque es algo que sabemos que va a ir de generación en generación, sabemos que es algo que va a perdurar y que nos va a quedar para siempre. Y que también es una foto de buena calidad que sabemos que va a durar con los años. A ver tu performa, don Pepe. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!